y bueno amigos bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales en esta ocasión nada más y nada menos para agregar nuestro bot de telegram a un grupo o sea hemos creado el bot y le hemos puesto las funciones en vídeos anteriores ahora vamos a agregar nuestro bot a un grupo o a grupos de telegram y para ello pues le digo que como podemos ver aquí dice agrégame un grupo pero no es eso lo que vamos a utilizar porque si le damos directamente ahí simplemente agregaría otro bot y no es eso lo que queremos queremos que agregue a nuestro grupo nuestro bot entonces para hacer eso nos vamos a dirigir a lo que es nuestro grupo bueno no sin antes decirle que recuerden bien su nombre de usuario como podemos ver el nombre de usuario que le puse a mi bot es de arroba crash war tutoriales bot eso lo podemos ver aquí dándole aquí encima en la parte superior de nuestro bot y podemos ver el nombre de usuario que le pusimos dudo que se le haya olvidado el que ustedes pusieron entonces pues vamos a dirigirlo ahora a nuestro grupo para poner nuestro bot de administrador entonces aquí te pueden ver que tengo este este grupo de crash war tutoriales entonces pues si me lo he creado para hacer el tutorial entonces vamos a agregar nuestro bot de administrador como ya le decía y para ello vamos a darle aquí encima donde está nuestro nuestro nombre el nombre de nuestro grupo damos clic y se abre este apartado aquí entonces estando en este apartado vamos a darle aquí el lapicito como podemos ver para editar la información o para poner pues bueno administradores aquí podemos ver que en administradores sólo estoy yo o sea el creador del grupo doy clic ahí y esto para que para añadir un nuevo administrador y adivinen aquí a nuestro bot entonces aquí en la lupa vamos a darle la lupa para buscar nuestro bot y es aquí donde vamos a poner el nombre de usuario de nuestro bot completo completo como lo creamos entonces aquí voy a poner crash war tutoriales bot que fue el nombre que le puse al bot cuando lo creo sea el nombre de usuario el nombre que le puse fue crash war pero el nombre de usuario es algo diferente al nombre entonces pues ponen el nombre de usuario completo y le aparece entonces lo seleccionan y habilitan todos los permisos tal como estoy haciendo como pueden ver habilite todos los permisos y una vez habilitando todos los permisos le vamos a dar aquí encima ha realizado o sea que ok queremos añadir nuestro bot como administrador aquí no hay un mensaje ya de que crash war bot fue añadido le vamos a dar hacia atrás de atrás al grupo como pueden ver aquí dice gracias por haberme añadido al grupo como admin inicia me en chat privado y así te enviaré allí los mensajes de error sin atacar este chat bueno eso lo vamos a explicar más adelante en los próximos vídeos ahora lo que vamos a hacer es poner el próximo comando para que el bot pues vamos a poner el siguiente comando para que se reinicie todo aquí en el grupo y bueno reconozca que nuestro bot ya está activo como administrador y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner slash y vamos a poner esta palabra que es simplemente pronunciándolo así en español como pueden ver tal cual y podemos ver como le escribí aquí en el teclado espero que la puedan ver bien slash reload y vamos a darle a enviar cuando le demos a enviar pues esperamos y bueno dice reinicio de bot reinicio lista de admin y bueno hasta aquí llega el vídeo de cómo agregar lo que es el bot a al grupo y bueno pues avancemos en esta lista de reproducción y en estos vídeos por partes hasta la próxima chicos